Ayer veíamos igual imágenes del Partido Socialista, bien encerrados con su merchandising ahí, todos quietecitos ahí en la calle. ¿Y cuál era el contraste? Pues ver a Alberto Núñez Fijo en un pueblo, no recuerdo cuál era, porque lleva toda la campaña de pueblo en pueblo, rodeado de gente del pueblo, gente de todas las edades, con una alegría, una normalidad, una humildad, la calle España, la verdad, lo que hay en las calles de España. Si es el verdadero contraste entre el sanchismo, que han sido cinco años de postureo, de mentiras y de frivolidades y la normalidad, un presidente que puede ir por la calle, que se junta con todos los vecinos, que habla con cualquiera y que salen fotos maravillosas como son las del Partido Popular.